Oye, pues felicidades, que bien la pases Y vamos a bailar Y mueve la caderita Y mueve también los que... ¡Felicidades! ¡Sí que te pone a la bimbomba! ¡Sí que te pone a la bimbomba! ¡A la bío! ¡A la bau! ¡A la bimbomba! ¡Así! ¡Así! ¡Ra! 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 ¡En portugués! Hoy a las 12 en punto del mediodía Acompáñennos en Noticias 62 Porque tengo esta huaruchis, my love Acompañándonos Así que a darle con todo A darle con todo, aquí nos esperamos 12 en punto del mediodía por su canal Estrella TV Hola mis amores, me acompañan en el noticiero De las 5 y media de la tarde Nuevamente voy a estar supliendo a Adrianita Toda esta semana, así que conéctense A su cadena Estrella TV Porque ya estamos a unos minutos De arrancar con las noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!